Que triste hermano, que después de haber conocido a Dios uno peque, uno falla a Dios. Una cosa que hayan luchas y pruebas, una cosa que el diablo se levante contra ti para querer quitarte el gozo. Y hay algunos que se sienten mal porque el ataque del diablo es fuerte, pero no has pecado, no has pecado. Pero hay algunos que pecan después de haber conocido a Dios y se vuelven como el perro a su vómito y la chancha lavada al fango otra vez a revolcarse. Que Dios nos libre de caer en ello hermano, mejor nunca hubiéramos conocido, mejor nunca hubiéramos tenido una experiencia con Dios. Por eso sé fiel hasta la muerte, guárdate para Dios, mantente limpio, no peques, es la advertencia del Espíritu de Dios. No peques, no falles, no le des lugar al diablo, no le creas a Satanás, que el Señor lo reprenda.